Oiga, déjeme decirle que en este entorno de acabar con la corrupción, con la impunidad, de respetar y aplicar las leyes, bueno, pues las cosas no van bien. Ejidatarios de Topo Chico, allá en Los Mochis, Sinaloa, siguen frenando arbitrariamente un proyecto de conectividad con el cual se brindaría internet a Baja California Sur. Ya hay un ordenamiento judicial, pero la obra sigue parada y nadie hace nada. Uno de los mayores retos del actual gobierno federal es que el porcentaje de conectividad en México sea superior al 90%, principalmente en zonas rurales o lejanas del país, donde más del 50% de la gente está desconectada. El siguiente gran reto en materia de comunicaciones es la conectividad con fibra óptica, también con una tensión principal hacia zonas rurales y suburbanas, donde es prácticamente inexistente. A este gran reto se sumó Megacable, empresa líder en telecomunicación, la cual desplegó un cable submarino de fibra óptica para conectar a Baja California Sur con el resto del país. Este megaproyecto de 250 kilómetros de longitud corre desde el puerto de Topolobampo, en Sinaloa, hasta el puerto de La Paz, en Baja California Sur, cuya situación geográfica, al estar rodeado de mar, no tiene los beneficios de conectividad que tienen otros estados. Este megaproyecto, que beneficiará a más de 800 mil habitantes, cuenta con todos los permisos y respaldo del gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A pesar de que la obra está casi terminada con un 98% de avance, hoy, de nueva cuenta, de manera arbitraria, un grupo de ejidatarios de Topo Viejo, en Osmochi, Sinaloa, se oponen a la instalación de la fibra óptica sobre el bordo de la carretera a El Maviri. Según ellos, este proyecto se está realizando dentro de terrenos ejidales, sin su consentimiento. Un mandato judicial del Tribunal Agrario, Distrito 27, ordenó que continuaran las obras al considerar que es una carretera federal, que no afecta terrenos ejidales. Con esta resolución, la empresa Megacable intentó reanudar hoy los trabajos. Sin embargo, ejidatarios no respetaron la resolución del tribunal. Para evitar actos violentos ante la actitud de los ejidatarios, los trabajadores de la empresa se retiraron del lugar. Cabe mencionar que hasta ahora ninguna autoridad municipal, ni estatal, ni federal, ha intervenido para destrabar este acto, que flagrantemente atenta contra más de 800 mil habitantes en Baja California Sur, manteniendo una obra de desarrollo secuestrada. ¿Dónde está el Estado de Derecho de este país? Leonardo Ferreira, Meganoticias, TBC. Y mire, es que lo hemos platicado aquí, es inaudito que un grupo de ejidatarios quiera imponer un cobro ilegal de casi un millón de pesos para permitir la colocación de esta fibra óptica para telecomunicaciones que beneficiará a miles de personas y al desarrollo económico de una entidad como Baja California Sur. Han obstaculizado ya tres veces y el gobierno de Sinaloa, que encabeza a Kirín Ordaz, dice que no quiere intervenir con la fuerza pública, porque no, que hay que convencerlos, dice. Es lo fácil y es lo que está pasando en nuestro país, la anarquía total. ¿Dónde queda el Estado de Derecho? Ya lo decía mi compañero Fernando, Leonardo Ferreira. La empresa pagó 525 mil pesos por acuerdo de Asamblea Gidal, 7 mil 500 pesos por cada uno de los 67 ejidatarios, pero ahora piden elevar ese monto a casi cuatro millones de pesos para permitir que continúen los trabajos. No es un pago de derecho, de vía, no es un pago de una propiedad, de una carretera, es simple y sencillamente una extorsión. Y el gobierno del Estado se lava las manos y solo dice, pues páguenles, no es posible que el desarrollo de un país esté sujeto a chantajes. Insisto, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde la autoridad usted juzgue?